En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entramos a la siguiente sección. Hemos tenido hasta ahora una introducción, y luego tuvimos tres temas sobre comunidad. Y al hablar de comunidad, pues hemos partido de un dato fundamental, y es que es Cristo el que nos hace comunidad. El arquitecto de la comunidad es Cristo, el que la diseña es Cristo. No solamente de la comunidad en general, sino de esta comunidad. Quiere decir que Cristo está trabajando activamente para que esta comunidad responda a la gloria del Padre. La misma referencia cristológica hay que conservar cuando hablamos de los votos religiosos. El autor de la castidad, el primero que la vive, el modelo para cada uno de nosotros, la razón de nuestros propios votos, es siempre Cristo. Y por eso podemos decir que Cristo es el autor y es el arquitecto de la castidad de cada uno de nosotros. Es muy interesante ver a Cristo como aquel que construye en nosotros la obra divina. Catalina, dice Catalina de Siena que las verdaderas virtudes son como piedras con las que se hace el puente entre Dios y los hombres. Pero que esas piedras no pueden pegarse entre sí, sino es a través de la argamasa, para la cual en el tiempo de ella, siglo XIV, se solía utilizar sangre de animales. Uno de los componentes de la especie de cemento que ellos llamaban argamasa, de esa especie de cemento era la sangre. Cosa que tiene mucho sentido porque la sangre tiene una gran cantidad de fibras que son las que permiten, por ejemplo, la coagulación. Entonces, dice Catalina que las verdaderas virtudes están siempre fundadas en Cristo y están siempre pegadas por la sangre de Cristo. Es muy bonito pensar que Cristo es el autor y es la razón de toda la consagración nuestra. Y es bonito pensar que Cristo es entonces el que está construyendo en nosotros la castidad, la pobreza, la obediencia. Es algo que se está construyendo, algo que está en construcción. La otra razón por la que creo que se ha enunciado es significativo, es porque como nosotros somos criaturas de Dios, entonces la construcción de Cristo no se refiere solamente a la obra de la redención. Recordemos lo que nos dice la Carta a los Hebreos, nos dice, todo fue creado por Él y todo fue creado para Él. Y también San Pablo nos dice que en Él encuentra su fundamento todo. Esa referencia, esa presencia de Cristo en la creación está desde lo más profundo de nuestro ser. Y por eso nuestra primera reflexión de castidad tiene que ver con lo que nosotros somos por creación, es decir, cómo somos hombres o mujeres. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir nuestro estudio? Primero vamos a mencionar algo que para mí fue un gran descubrimiento en los escritos de Santo Tomás de Aquino. Hay una obra de Santo Tomás que se llama Contra los Errores de los Griegos, es un opúsculo teológico. Y esa obra, esa obra, que también se cita a veces en latín, Contra Errores Grecorum, trata de una cantidad de temas polémicos en la época de Tomás, no solamente en la discusión con los ortodoxos, sino también con otras personas, por ejemplo, musulmanes. Bueno, entre los muchos temas, porque habla de muchos temas en esa obra, aunque no es muy larga, uno de los que trata es el tema de Dios Padre. Para mí, que tuve la alegría de encontrarme con este texto, incluso antes de mi ordenación sacerdotal, ha sido un torrente de luz lo que dice Tomás sobre Dios Padre ahí. Es decir, la pregunta que él se hace es, puesto que no hay propiamente sexo en la Trinidad, es más apropiado hablar de Dios Padre, o por qué no hablamos de Dios Madre, temas que resurgen en la teología muchas veces. Hay algunos teólogos considerados, o que se consideran a sí mismos de avanzada, progresistas, que hablan de Dios Padre, o de Dios Padre y Madre, quiero decir, hablan de Dios Madre, o de Dios Padre y Madre, o cosas parecidas. Entonces, yo creo que un poco en la línea de evitar todo tipo de discriminación. Si Dios, quizás tienen buena intención esos teólogos. Según ellos, si nosotros hablamos de Dios solamente como Padre, estamos como exaltando demasiado lo masculino, y entonces lo femenino como que nunca alcanza, nunca llega a la divinidad. Bueno, la manera como Santo Tomás aborda esto, para mí es, como todo lo de él, de una claridad y de una delicadeza y pureza, muy propias de un corazón tan limpio como el de este hermano nuestro. ¿Qué es lo que plantea? Yo lo traduzco en estas dos palabras, continuidad y discontinuidad. Y vamos a ver por qué son tan importantes. Y vamos a ver por qué nos ayudan a entender nuestra relación con Dios, pero también nos ayudan a mirarnos a nosotros. Acuérdate que ese es un tema en el que estamos, al que estamos volviendo. Siempre es, conozco un poquito más al Señor, pero también me reconozco. Bueno, ¿qué quiere decir aquí la palabra continuidad? Bueno, Santo Tomás empieza analizando unos textos, o un texto concretamente del filósofo Aristóteles, sobre la manera como quieren las mamás y la manera como quieren los papás. El amor típicamente materno y el amor típicamente paterno. Y una observación que hace Aristóteles es que suele ser más intenso, más expresivo, más constante, más generoso, el amor materno. Habrá casos en que no, todo tiene sus excepciones. Pero con muchísima frecuencia, el amor de mamá es un amor que brilla porque es muy expresivo, muy cálido, muy cercano, y porque también está en esa expresividad. Y Aristóteles se pregunta por qué sucede eso. Y ahí es donde aparece la palabra continuidad. La relación que establece la madre con la criatura es una relación que parte de la continuidad. Si nos vamos al comienzo del embarazo, podemos decir que esa criatura casi microscópica, el primer tamaño que tiene un ser humano, es ligeramente menor a un milímetro. Pero un ser humano puede ser visto a simple vista. Es decir, el óvulo fecundado, que es pues del tamaño del óvulo femenino, puede ser visto, claro, se necesita un medio contraste, pero incluso sin micrófono, se puede ver, es un poquito menor de un milímetro. Bueno, ese diminuto ser que fuimos cada uno de nosotros en nuestro respectivo tiempo, ese diminuto ser anidado en el vientre de la mujer es como parte de ella. Entonces, la primera relación que establece la mujer con la criatura es una relación de continuidad, lo siente como parte suya. Mi madre, creo que nunca le dio a Aristóteles, pero mi madre, cuando conversaba con mi papá sobre algunas cosas de nosotros los hijos, uno de sus argumentos favoritos era apuntar hacia su vientre y decir, es que yo los llevé aquí. Eso es lo que quiere decir continuidad, es que yo los llevé aquí. Eso significa que la relación típica del amor materno es una relación de continuidad. Continuidad significa es como parte de mí. Luego, ese bebé sigue creciendo, llega un momento en el que empieza a mostrar una independencia en su actuar. Eso quiere decir que este bebé se mueve, por ejemplo, empieza a moverse él y así la madre empieza a percibirlo como alguien distinto, porque se mueve, porque tiene sus propias reacciones. Nosotros los creyentes, pues, inmediatamente nos acordamos de San Juan Bautista, que no le pidió permiso a la mamá para alegrarse, saltar de gozo por la presencia del Mesías. O sea que ahí, hay algo que muestra un principio de independencia. Luego viene el parto, y el parto, ¿qué es? Es como una ruptura, por lo menos física, de la continuidad. Hay una ruptura de la continuidad. Esa ruptura en algunas mujeres las lleva a una depresión, que es conocida como depresión posparto. La depresión posparto también se siente a veces en los noviciados, cuando ya profesa la hermana, ya se va, ya está en otro régimen. Entonces ahí también, como que se hizo la tarea y estaba muy cerca, pero ya tiene que irse, tiene que seguir su camino. Pero el amor materno conserva siempre ese vínculo, es decir, hay siempre como un cordón afectivo, un cordón psicológico, parecido, paralelo al cordón umbilical. Hay como un cordón que le hace sentir lo próximo. Por eso, es un dicho muy común de las mamás que para ellas los hijos no crecen. Entonces, ya el hijo está grande, está más alto que ella, pesa más que ella, toma sus decisiones, buenas o malas, pelea con ella, pasan meses y no la llama, y sin embargo, ella lo sigue sintiendo en clave de continuidad. Esa continuidad es un modo interesante de describir eso. Continuidad significa amar como si fuera parte de. Hay estudios psicológicos muy interesantes sobre esto. Por ejemplo, por ejemplo, está el hecho de el gusto, la alegría, el placer de amor que suelen sentir las mamás y muchas otras mujeres frente a los niños dormidos. nosotros tenemos un monasterio de Domínicas cerca de Bogotá donde yo vivo y yo les hablaba un poco en chiste a estas monjas nuestras porque cuando llega Navidad los villancicos todos son dormir al niño. Entonces yo digo siglos y siglos esperando al Mesías y estas lo único que quieren es que se duerma. Dormirlo, dormirlo. Bueno, ese gusto por dormir al niño yo no sé cómo sea aquí no he pasado una Navidad aquí pero hay demasiados villancicos y es un tema frecuentísimo, frecuentísimo en la mujer. Entonces viene la pregunta ¿por qué hay ese gusto de dormir al niño? ¿por qué? Porque resulta que el niño plácidamente dormido de alguna manera cesa en su independencia y vuelve a ser como parte de mí. Bueno, para que no quede en el aire el tema de Santo Tomás esa es la razón por la que Santo Tomás dice que es más propio hablar de Dios como Padre. Obviamente no se trata de que Dios sea de sexo masculino eso no existe en Dios pero para el lenguaje humano porque nosotros los seres humanos hablamos con lenguaje humano es más propio hablar de Dios como Padre porque la relación que Dios tiene con la creación no es una relación de continuidad sino una relación de discontinuidad es decir la creación no es parte de Dios fíjate que en muchas partes digamos de nuestra del continente americano de norte a sur hay una gran devoción en distintas religiones pues las llamamos paganas una gran devoción o un gran fervor por la madre tierra incluso creo que en algunos lugares llaman a eso Pachamama es como la madre tierra y siempre el lenguaje siempre que entrevistan a estos indígenas o incluso en algunos modelos ecologistas actuales siempre se plantean las cosas como nosotros somos parte de si ves la continuidad apenas empieza a hablar de esa diosa que es Gaia o que es la madre tierra o que es la Pachamama apenas empieza a hablar de madre tierra ya automáticamente como nos miramos nosotros como parte de pero resulta que un elemento muy importante a nuestra fe cristiana es que nosotros no somos parte de Dios la creación no consiste como en algunas mitologías que Dios haya seccionado una parte entre otras cosas Dios no tiene partes que Dios hubiera como cortado una parte de sí y de esa parte nos hubiera hecho a nosotros los pensamientos de tipo pagano de tipo de ese indigenismo que hay en tantísimos lugares en América repito de norte a sur en todas partes siempre hay esa idea de que nosotros somos parte parte de Dios pero nuestra fe no dice eso nosotros no somos parte de Dios pero Dios nos ama pues sí pero no somos parte de él pues no ese amor que es verdadero amor pero que es amor en la discontinuidad ese es el tipo de amor que llamamos propiamente masculino como empieza a amar un hombre a su hijo volvemos a Aristóteles y asentó Tomás cómo empieza a amar un hombre a su hijo él no tiene noticia directa él se entera de que es papá porque una mujer idealmente su esposa una mujer le dice mira estoy esperando un hijo tuyo o estamos como ahora dicen algunos en mi país estamos embarazados me suena así como un poco raro pero entonces él no tiene un encuentro directo con esa criatura no la siente no la ve no la palpa digamos que sabe que existe eso es lo que él sabe donde existe en el cuerpo de ella perdido entre comillas en el cuerpo de ella entonces el amor un papá ama pues un buen papá así como una buena mamá un buen papá ama pero el buen amor de un papá es un amor desde la discontinuidad es decir él no tiene un encuentro directo con la criatura sabe que existe eso significa que hay como dos miradas fundamentales en el amor hay una mirada la mirada típicamente femenina es la mirada de la continuidad es decir esto es como parte de mí y hay otra mirada que es la mirada típicamente masculina que es la mirada desde la discontinuidad cada una de esas miradas tiene su propia riqueza su propia belleza y da un fruto vamos a mirar un poquito eso para apreciar tanto lo femenino como lo masculino ¿qué sucede con el hecho de que la madre siente que su criatura es como parte de ella? pues sucede que esa mujer como permanece en esa experiencia en esa sensación toda su vida ella es el hogar permanente de ese hijo o de esa hija el verbo acoger es muy importante en el modo típico femenino de amar acoger recibir eso es una derivación o una consecuencia de la continuidad lo que sigue de ahí también por ejemplo apoyar por ejemplo también justificar las mamás a toda costa quieren justificar a sus hijos y la frase que me encanta repetir porque se la he oído en todos los continentes es no porque sea mi hijo no no porque sea mi hijo pero y ahí viene el elogio si el hijo es un criminal como tenemos casos dramáticos en mi país por decir algo la señora mamá de este espantoso narcotraficante y terrorista Pablo Escobar conocido internacionalmente pues entrevistan a la mamá la mamá siempre encuentra un modo no es que no lo entienden es que lo atacan es que él desde niño ha sido un poco así pero hay que saberlo llevar es decir la mamá trata a toda costa de salvar el nombre salvar la cara salvar el proyecto del hijo porque se le va en eso pues su propio su propio ser sobre esto hace una meditación muy bonita San Bernardo cuando llama a la Santísima Virgen Mártir en el corazón en la lectura propia del oficio de lectura del 15 de septiembre es decir Nuestra Señora de los Dolores si ustedes quieren ver que quiere decir esto de la continuidad en la meditación de los padres de la iglesia un punto bien hermoso es San Bernardo en ese sermón que tenemos en la liturgia de las horas oficio de lecturas del 15 de septiembre como él muestra la continuidad que hay entre Jesús y María y como ella sentía más lo que le pasaba a él que si se lo estuvieran haciendo a ella esa misma expresión la he oído yo en varias mamás unos amigos tengo un matrimonio amigo bueno varios pero hay uno al que me refiero ahora en Bolivia y un hijo de ellos pues yo no sé exactamente qué complicaciones tuvo ni es lo importante pero el hecho es que lo tenían en estas cámaras para prematuros eso tiene yo creo que un nombre más técnico en una incubadora gracias y resulta que pues ya era un drama o sea tú ves ese ser humano tan indefenso tan pequeñito se turnaban el papá y la mamá prácticamente 24 horas para estar cerca además ellos dos médicos con una conciencia pues muy clara de la gravedad de la situación bueno en un momento dado había que operar a ese bebé y entonces la manera como lo describe la mamá es yo hubiera preferido que me operaran a mí pero ver que a ese niñito que a ese hijito tienen que hacerle eso o sea lo de San Bernardo y por qué es así pues porque Dios hizo así las cosas porque porque así es el corazón porque porque el corazón femenino lo diseñó Dios de esa manera entonces es un corazón que tiene una gran capacidad de empatía es decir de conexión emocional de conectar con el dolor de sentir como propio incluso se han hecho algunos estudios tanto en cerebros masculinos como femeninos y siempre ganan las mujeres sobre este tema de lo que significa presenciar dolor y resulta que sobre todo en el cerebro femenino con más frecuencia y con muchísima mayor intensidad cuando una mujer ve que una persona y ya no tiene que ser solamente el hijo pero que una persona está sufriendo espantosamente o tiene un dolor muy terrible en algo en su propio cerebro se registran señales de dolor o sea hasta ese nivel neurológico biológico llega la capacidad de solidaridad del corazón femenino bueno y que hacemos con los hombres bueno la discontinuidad tiene ventajas la discontinuidad tiene ventajas también y también es un bien para la criatura porque resulta que podemos decir que la mamá mira al hijo o a la hija pues a la criatura a su descendencia la mira como desde dentro porque la siente como parte suya lo mismo que cuando tú piensas en tu pasado o en tus decisiones o en tus miedos tú no sientes que estás analizando los miedos de una persona así abstracta el hecho de que sean tuyos hace que tú los mires como desde dentro con el peso que solamente tienen las cosas que experimenta uno de modo inmediato entonces el amor materno típicamente es un amor como desde dentro el amor paterno es un amor como desde fuera para qué sirve que lo amen a uno como desde fuera sirve para muchas cosas porque como la mamá mira al hijo desde dentro ese hijo pues es absolutamente único porque entre otras cosas es mi hijo y a eso pues lo dice todo es que es mi hijo como él no hay otro y no es porque sea mi hijo no es porque sea mi hijo en cambio el hombre mira al hijo y mira al hijo del vecino y mira al hijo del primo y mira al hijo de no sé quién y dice pues la gran conclusión es que este hijo mío es un pedazo mediocre es decir como mira desde fuera su primer impulso no es justificar su primer impulso no es sostener su primer impulso es comparar es decir comparar es una expresión que no es la mejor digamos mirar en contexto mirar desde fuera mirar a la persona o sea al hijo y al contexto la mamá mira al hijo y la historia el papá mira al hijo y al contexto esto es muy útil porque el papá precisamente porque está mirando al hijo dentro de una realidad de varias historias puede preparar en principio puede preparar mejor a ese hijo para muchos desafíos propios de la vida porque se da cuenta mira tú puedes ser muy hijo mío pero si vas a seguir con esa mediocridad pues dime exactamente a donde quieres parar a donde va a terminar tu vida entonces el hijo recibe de la mamá una fuerza muy grande de apoyo una fuerza muy grande de acogida una fuerza muy grande de soporte del papá recibe amor pero amor que toma otra dimensión amor que se convierte un poco un poco en exigencia un poco en desafío un poco en ahora que viene para ti hay una historia que siempre repito al hablar de este tema es la historia del niño que en la escuela está aprendiendo a dibujar entonces llega con su dibujito a la casa le presenta el dibujo a la mamá primera reacción de la mamá ese es mi artista que belleza que combinación de colores claro igualito al tío Fabio es que eso le viene por herencia bueno llena de elogios y todo eso por la noche llega el papá el hijo le presenta el dibujo para empezar el papá agarra el dibujo al revés luego mira al muchachito no le sonríe y esto que es esto que es es una casa de campo pero el campo es verde tú lo pintaste aquí en color como rojo como vermejo porque pintaste eso así entonces el papá cuestiona no es que no lo esté amando y por supuesto yo aquí exagero un poco pues para que se vea el punto pero que es lo que quiere el papá el papá quiere mirando desde fuera al hijo quiere que alcance su máximo entonces en la combinación entre papá y mamá que es lo que hay soporte y exigencia y todo ser humano necesita las dos cosas todo ser humano significa tanto los hombres como las mujeres necesitamos soporte y exigencia no estamos diciendo aquí que la mamá nunca exige que la mamá nunca cuestiona que la mamá no es capaz de ver a su hijo en contexto tampoco estamos diciendo aquí que el papá no es capaz de apoyar estamos diciendo lo que son las tendencias predominantes y el bien que esto trae entonces necesitamos los dos tipos de amores en ocasiones porque así se dieron las cosas puede faltar el papá biológico puede faltar la mamá que le dio a luz eso puede pasar pero usualmente lo que ha de suceder es que se pueda completar ese amor con lo que a veces llamamos una figura paterna una figura materna así por ejemplo este gran dominico del siglo XVI fray Luis de Granada pues él no tenía propiamente papá pero si tenía muchas figuras paternas entre otras cosas por su cercanía por su amistad por su discipulado con varios de los frailes que estaban ahí en el convento entonces no debemos absolutizar la historia pasada no debemos llegar al punto de decir bueno pues entonces si no hubo papá entonces ya quedó para siempre dañado ese caso perdida esa historia no digamos que Dios en su providencia tiene muchos caminos y puede llevar por otros caminos a esta persona y puede completar hacer realmente maravillas y pues yo miro por ejemplo a este predicador a este Luis de Granada con todo lo que nos dejó de testimonio y de escritos y uno dice realmente un hombre muy completo y muy sano la manera como él escribe como él pondera las obras de Dios su gratitud y su alabanza son propias de un corazón muy sano bueno ese es el primer tema entonces tenemos ahí una diferencia de aquí en adelante vamos a referirnos más a la situación propia de la mujer lo cual pues da un poco de temor porque claro el público es femenino el predicador masculino pero hacemos lo que podemos y yo creo que si hay elementos que pueden servir vamos con esa palabra la palabra hiper conectividad dijimos que la raíz hiper indica algo que está por encima del promedio por ejemplo una hipertensión es una tensión arterial que está por encima de donde debería estar bueno el cerebro femenino esto es refiriéndose al cerebro y en general a los sistemas de percepción y de decisión de la mujer tiene esto que se llama hiper conectividad hiper conectividad que quiere decir quiere decir muchas cosas quiere decir que el cerebro femenino está más conectado que el cerebro masculino eso es lo que quiere decir eso se ha demostrado pues si las primeras señales de que esto es así están en el hecho de que en promedio esa parte del cerebro que une los dos hemisferios el cerebro tiene pues dos hemisferios la parte del cerebro que une los dos hemisferios lo que se conoce como el cuerpo calloso ese es el nombre que tiene es mucho más denso y mucho más grande proporcionalmente en el cerebro de la mujer que en el cerebro masculino esa ya es una diferencia además otro elemento que tiene que ver con la ciencia que tiene que ver con la fisiología es que el cerebro masculino ya desde antes del nacimiento se ve afectado por la hormona masculina o hormona típicamente masculina que es la testosterona las glándulas sexuales propias del hombre se desarrollan empiezan su desarrollo muy pronto en el feto y empiezan a segregar testosterona de modo que una niña en el vientre materno recibe 20 veces menos testosterona las mujeres también tienen esa hormona pero la proporción según aprendí es así como de 20 a 1 o sea nosotros los hombres segregamos un promedio de 20 veces más testosterona que las mujeres y eso influye en muchísimas cosas del comportamiento y en el caso del desarrollo del cerebro en los fetos influye también en la manera como se desarrolla el cerebro porque claro el cerebro que está en crecimiento dentro del feto una de las cosas que está haciendo es conectándose todo el arte del cerebro es esa las conexiones así es como funciona pero resulta que la testosterona es un inhibidor de la creación de nuevas conexiones eso significa que muchas conexiones cerebrales no se suceden en el cerebro masculino porque el cerebro masculino fue bañado en una poción de más de 20 veces la concentración de testosterona si comparamos con la mujer esto trae consecuencias una de las consecuencias que trae es que las áreas del cerebro las distintas áreas del cerebro femenino están muchísimo más conectadas que las áreas del cerebro masculino o sea ya cuando nace en el momento en el que nace la mujer está preparada para la complejidad y para el tratamiento de situaciones simultáneas lo que se llama en paralelo al mismo tiempo mientras que el cerebro masculino nace con una limitación que es una gran dificultad de tratar cosas al mismo tiempo por eso típicamente la mujer puede hacer varias cosas a la vez típicamente el hombre pone el freno espérate primero esto bueno ahora si vamos con esto ahora si vamos con esto esa manera de obrar se llama en serie en serie es una cosa luego otra luego otra típicamente la mujer está capacitada otra cosa es que le guste no le guste lo cultive o no pero la mujer está capacitada para tratar varias cosas al mismo tiempo con una densidad que a veces asusta a los hombres me acuerdo no hace mucho estaba en una misión y iba yo en el coche con dos con dos amigos una pareja pues hombre y mujer y teníamos que llegar a un lugar que ellos no conocían estaba encendido el radio estaban oyendo música o lo que fuera pero este hombre necesitaba orientarse para llegar a ese sitio y todavía no eran tan populares estos aparatos que llaman GPS o navegadores entonces él estaba tratando de hacer el mapa en su cabeza y como se sentía un poco confundido lo primero que hizo fue apagar el radio es decir necesito disminuir la entrada para concentrarme en una sola cosa esa es una característica del cerebro masculino esa característica se muestra cuando tienen que conversar hombres y mujeres la mujer fácilmente relaciona una cantidad de temas lo que me dijiste como eras antes la pelea que tuvimos lo que está afectando al niño los vecinos se han quejado entonces la mujer hace todo un universo porque porque su cerebro funciona así el hombre se impacienta típicamente el hombre se impacienta espérate espérate lo que ya pasó y la vez esa que tú dices que te fallé eso ya está discutido cancelemos eso cerremos ese tema vamos con otro tema lo de los vecinos tú sabes que ellos se han quejado de todo hasta de que amanece o de que no amanece siempre se quejan despachado lo de los vecinos ahora seguimos con entonces la mujer tiene esto hiperconectividad y esa hiperconectividad tiene ventajas pero también tiene limitaciones la hiperconectividad femenina no tiene que ver únicamente con el cerebro con la manera de pensar sino tiene que ver con las combinaciones por ejemplo en el lenguaje un hombre el típico varón cuando tiene que ponerle mucho cuidado a una persona se imagina lo que la otra persona le está diciendo como si lo estuviera leyendo a ver dice esto luego dijo esto luego pero esto no esto no va lógico con esto otro es decir el varón típicamente destila el discurso finalmente lo que se dijo fue esto la mujer en ese sentido suele utilizar una estrategia diferente según un cierto estudio que leí para una mujer típica la comunicación un 15% tiene que ver con lo que dijo la persona o sea que un 85% ¿qué es? ¿ah? ¿cómo lo dijo? ¿con qué tono lo dijo? estaba nervioso cuando lo dijo ¿cuál era su lenguaje corporal? ¿por qué obró de esa manera? entonces la comunicación eso también es hiperconectividad la comunicación femenina es una comunicación muy densa porque es como si al mismo tiempo te estoy oyendo te estoy observando veo la actitud que tienes no te veo bien me dices una cosa pero no te veo convencido lo que me dices claro esa manera de observar las cosas deja a veces absolutamente sorprendidos a los hombres y por eso los hombres se inventaron o nos inventamos lo del sexto sentido el sexto sentido de las mujeres no tiene nada de misterioso simplemente que el caudal de comunicación de la mujer es muchísimo más amplio que el del hombre en informática se utiliza un término que es ancho de banda el internet de hace unos años tenía un ancho de banda muy delgado que quiere decir eso que si yo quería descargar una canción y al mismo tiempo consultar mi correo ya se iba colgando porque porque era como muy estrecha la vía un poco en todo el mundo el ancho de banda va creciendo 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 de manera que ya hay gente que puede estar descargando una película en alta definición y al mismo tiempo está oyendo radio y al mismo tiempo está grabando otra cosa y el ordenador como dicen aquí el ordenador da para todo y el ancho de banda da para todo la hiperconectividad significa también que la mujer tiene un ancho de banda muy muy amplio eso quiere decir que está percibiendo muchas cosas muchas lo sorprendente por lo menos para mí que no soy mujer lo sorprendente para mí es que la misma mujer no es consciente explícitamente de todo lo que percibe vuelvo aquí al caso de mi madre entre otras cosas porque es de las mujeres que he tenido más cerca mi madre tenía un sentido impresionante con los sacerdotes pero impresionante en una misa en una homilía o dos homilías captaba pero tanto no solamente del mensaje que dijera el sacerdote sino de lo que no dice de los problemas que tiene de las tentaciones en las que puede estar es decir era una cosa miedosa porque esta mujer era como un rayos X pero era eso es pura capacidad de observación es un ancho de banda muy grande ella estudió en la Universidad Nacional de Colombia en la época en que era capellán de esa universidad un sacerdote diosesano llamado Camilo Torres este sacerdote tenía tendencias así como de izquierda como de comunismo finalmente se fue a la guerrilla de hecho y en una de esas peleas de esos enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército colombiano murió murió como guerrillero Camilo Torres pero mucho antes de que él saliera a las filas de la guerrilla ya mi madre decía hay algo ahí que no funciona este hombre esto no acaba bien no es sexto sentido no es extraño es más capacidad de percepción quiero recordar o subrayar un último dato sobre esto que es que esa capacidad de percepción también tiene que ver con la imaginación con la combinación entre sensaciones pensamientos recuerdos o sea no es solo que se pueda pensar en muchas cosas a la vez sino que se combina como me siento con lo que estoy pensando con lo que recuerdo con lo que temo con lo que es decir para mí yo digo es enloquecedor eso pero es que yo no tengo un cerebro que sirva para eso o sea si a uno de hombre lo meten en la sala de mando de un cerebro femenino uno se enloquece y se devuelve pero es por eso porque no tiene esa capacidad de examinarlo todo resulta que esa misma riqueza de percepción esa misma riqueza de ancho de banda está también en el uso de los órganos de los sentidos o sea literalmente las mujeres ven más colores literalmente las mujeres ven más detalles todos los órganos de los sentidos el olfato el tacto el oído todos son superiores en las mujeres en promedio absolutamente todos eso significa que por ejemplo si se trata de sentir placer pues la mujer va a sentir muchísimo más placer que el hombre si se trata de sentir dolor pues la mujer va a sentir muchísimo más dolor que el hombre o sea todo en la mujer es como en negrita resaltado es intenso porque porque se vive con una intensidad eso ayuda para muchas cosas esas son las ventajas pero eso también trae limitaciones hablemos un poco de las ventajas que trae esa hiperconectividad la hiperconectividad sirve para varias cosas por ejemplo la antropología femenina o sea la manera de ver al ser humano en las mujeres es mucho más integral por eso las empresas prefieren que en los departamentos de relaciones humanas y en los departamentos comerciales estén mujeres porque resulta que la mujer tiene una antropología sumamente amplia ¿qué queremos decir con antropología amplia e integral? queremos decir que la mujer tiene la capacidad de ver a la vez lo que ya dijimos ¿no? lo que el otro está pensando lo que teme me dijo que no pero yo sé que sí entonces yo tengo varias amigas señoras o señoritas que están en esto de ventas y vender dicen los norteamericanos es lo que sucede después de que el cliente te dice no el modo típico masculino no que todos los hombres sean así pero el modo típico masculino es mira te quiero vender este automóvil es un Mercedes Benz de última generación quiero venderte este automóvil pues sabe que no me interesa bueno vayas entonces vamos a ver quien si quiere estoy exagerando estoy exagerando pero ese es el estilo un buen vendedor y sobre todo una vendedora una vendedora nata como se dice por nacimiento una vendedora distingue muy bien entre muchas clases de no porque una persona me puede decir no y es un no rotundo definitivo cuadrilátero blindado hay nada más que hacer pero la mayor parte de los seres humanos cuando decimos no utilizamos toda una serie de grados en el no una serie de grados y esos grados pueden significar que la persona dice por ejemplo en el caso de la venta es que me estoy acordando de una amiga que precisamente trabaja en una agencia de autos ¿no? entonces mire le tengo este modelo es excelente lo primero que mira la mujer no es lo que él va a decir lo primero que mira son los ojos ¿ve? una mujer inteligente mira los ojos ¿por qué? porque especialmente nosotros los hombres somos muy fáciles de leer por las mujeres como uno no está entrenado en todo eso de estar leyendo rostros sensaciones recuerdos y todo eso entonces la mayor parte de los hombres somos fáciles de leer por la mujer entonces ella le dice mira aquí está este modelo un modelo nuevo y el hombre se acomoda ah ya te vi los ojitos pues no ese no es distinto si dijera no dijo un pues y el tono del pues y el modo como dijo el pues indica que tal vez sí pero sin ningún compromiso dígame don Casimiro dígame que le gusta de este modelo ya él le dijo que no ¿sí? pero ella sigue ¿no? ella sigue ¿qué le gusta de este modelo? pues la verdad es que es el mejor tapizado que he visto en mi vida tiene usted toda la razón dice ella ¿eh? es una vendedora interiente tiene usted toda la razón haga una cosa siéntese no hay ningún compromiso ¿ves? está buscando qué es lo que tiene fuerza que tiene impacto en él el hombre se sienta se siente y cierra un momento los ojos ¿qué significa eso? este ya está soñando con ahí con el tema entonces la vendedora piensa porque ese cerebro no para son luces que van subiendo entonces le dice otra cosa porque tenemos muy buenos planes de financiación o sea no se preocupe usted es cliente muy conocido tenemos planes especiales y le puedo dar sobre todo hoy hoy ¿ve? eso es aprender aprender a vender las empresas necesitan que sus vendedores tengan una capacidad de lectura impresionante porque un vendedor que diga don Casimiro le presento este nuevo modelo pues no quite entonces que ahí viene otro ese vendedor ese vendedor no va a servir ese vendedor no va a servir lo mismo sucede en recursos humanos en recursos humanos es es tan gracioso yo gozo mucho observando esto de hombres y mujeres mucho 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 porque por algo dice el génesis hombre y mujer los creó el mismo Dios que hizo la belleza de flores y de arroyos y de galaxias pues ese es el mismo Dios que ha hecho esta hermosura de lo diferentes que somos entonces uno mira como obran unos y otros ¿no? en recursos humanos en el tema de hojas de vida examinar hojas de vida se llama aquí currículum ¿no? el currículum la hoja de vida en fin lo que presenta una persona porque quiere entrar a trabajar llega la persona con su currículum modo típico masculino aunque los hombres podemos aprender todos podemos aprender pero el modo típico masculino ¿qué es? mire para este para este cargo se dijo desde el principio necesitamos una persona que tenga una maestría en negocios lo que llaman un MBA un Master in Business Administration necesitamos gente que tenga el MBA el MBA y este este hombre dice que lo termina dentro de tres meses no ese no sirve a ver este otro ya descartar porque como el cerebro masculino va en serie entonces ya uno menos uno menos ¿no? ya voy avanzando esa misma hoja llega a una mujer la mujer mira el MBA no lo ha terminado bueno eso no es bueno esa parte no es buena claramente no ha terminado lo que es un requisito para acá pero espérate ¿dónde lo está haciendo? está haciendo su MBA en King College de Londres wow aunque no lo haya terminado el hecho de que esté invirtiendo todo ese dinero allá eso habla algo si me explico es decir no está viendo una sola cosa sino está viendo el conjunto miremos la experiencia profesional de este hombre dice aquí que trabajó tres años en Finlandia en Finlandia le da una llamada mire don Roberto estoy mirando aquí su hoja de vida ¿con qué empresa trabajó usted en Finlandia? bueno yo trabajé en la época de oro de los teléfonos Nokia ¿y qué hizo con el finlandés? pues me puse me puse en la tarea seis meses después ya me defendía bastante que una persona en seis meses logre expresarse más o menos pues no va a poder tener todo en finlandés este tipo es bien brillante este es muy bueno esas cosas no se miran cuando uno descarta tan rápido ¿qué estoy diciendo con esto? que la hiperconectividad tiene ventajas porque no se queda mirando una sola cara sino que intenta mirar desde distintos ángulos la realidad humana es poliédrica somos un poliedro un sólido con muchas facetas y la tentación masculina es mirar la faceta que a mí me interesa la que yo valoro la que tiene peso para mí y si no cumple eso que se quite la mujer suspende el juicio da su opinión de un modo mucho más ponderante examina de un modo mucho más integral mira lo que está sucediendo y por qué volvió y por qué volvió perdone que le pregunte y por qué volvió usted de de Finlandia bueno la verdad es algo un poco personal pero tuve que volver porque somos sólo dos hermanos y mi hermana está haciendo un doctorado en Canadá mi madre está muy enferma yo tenía que atenderla me interesa este personaje es un personaje que no mira sólo el signo euro no está mirando sólo la ganancia este hombre puede ser interesante como jefe de tal rama está viendo otras facetas no se queda con una sola cosa esa es una gran ventaja de un cerebro hiperconectado el cerebro hiperconectado tiene los dones de acoger de comprender de sosegar el cerebro hiperconectado es un cerebro que no se contenta con mínimos esa es una gran diferencia usual pues entre las habitaciones de los hombres y de las mujeres de los que vivimos célibes eso es un chiste la habitación mía por ejemplo es un desastre es un desastre o sea yo reconozco que debería yo aplicar mucho más de lo que predico sobre todo en esta parte ¿por qué digo que es un desastre? porque la tendencia de uno es el mínimo es decir bueno está bien no hay frío no hay calor hay donde acostarse tengo con que trabajar o sea está lo mínimo la mujer tiende tiende son tendencias a decir no espérate esto está como muy muerto está como muy muerto hace falta como como un florero aquí hace falta y esa pared ¿por qué la pusieron de ese color? no, no sé era un padre que hacía penitencia mirando ese color no pues pero absurdo absurdo eso espérate pone este otro color eso ya tiene otro tono y esas cortinas que son del tiempo de Santo Domingo ¿por qué no? pero funcionan sí funcionar funcionan pero se están cayendo a pedazos y no uno no tiene que vivir así eso es la riqueza la riqueza podemos decir que el hombre enfatiza demasiado la funcionalidad mientras que la mujer busca la plenitud y eso precisamente va muy unido al don de la maternidad porque es que una mamá no se preocupa solamente bueno ¿y cómo está tu hijo? de momento sobrevive no ¿qué es lo que quiere? ¿qué es lo que quiere la mamá? que el niño esté hermoso grande fuerte con amigos con salud con estudio con vida es decir la mujer tiene una conexión tan fuerte con la vida que me gusta decir la expresión la mujer es ministra de la vida porque tiene una conexión con lo vital que es impresionante todo eso es riqueza pero también tiene algunos límites ¿no? ¿cuáles son las limitaciones? como la mujer tiene toda esa capacidad de percepción tiene como fue que dijimos ancho de banda ¿no? como tiene ese ancho de banda tan grande para una mujer salir de algo que ella creyó que ella observó o de una opinión que tuvo no es tan fácil en estos retiros que he predicado por decenas ya de años por décadas en estos retiros que he predicado ya por décadas con gente carismática y también de otros grupos he visto que la palabra más difícil siempre es la palabra perdón a todos nos cuesta trabajo pero muy particularmente el perdón es arduo en el caso femenino y no es culpa de la mujer es culpa del cerebro ¿por qué? porque resulta que la hiperconectividad hace que cuando se recuerda algo bonito es como si ya lo estuviera viviendo pero cuando recuerdo que el desgraciado de mi esposo me la jugó también es como si ya lo estuviera otra vez viviendo entonces llegar al perdón es difícil precisamente porque la hiperconectividad trae con una viveza o con una fuerza vital los recuerdos los miedos o la opinión que yo tengo he podido he podido trabajar he podido colaborar en varios grupos de oración con sobre todo pues de esta gente emparentada con la renovación carismática y en esos grupos de oración pues obviamente hay líderes tanto hombres como mujeres la mujer es indispensable en la iglesia la mujer es la que le pone la vida la mujer es la que si está convencida saca el asunto adelante es que en la mujer está la fuerza vital pero también en la mujer está el problema de que si tal persona no me convenció el día uno yo creo que el día dos tampoco me convence y dos años después es que yo desde el principio he visto que ese no he visto que ese no y diez años después creo que no realmente no finalmente se está muriendo esa mujer nunca encarguen el grupo a ese tipo entonces cambiar de opinión reformar una opinión sobre una persona es algo bien difícil y a mí eso me duele porque yo conozco mujeres tan de Dios Dios me ha conseguido conocer mujeres tan espirituales pero uno las ve atrapadas en esto yo conocí a una muchacha que se salió de un grupo de consagradas dominicas que tenemos allá en Colombia se salió básicamente por eso ella sigue ahí como rueda suelta un poco a uno le duele eso pero fue eso ella nunca logró nunca logró salir de sus percepciones porque como hay tanta riqueza en lo que percibe y como hay tantísimos aciertos en lo que percibe y como es algo que se guarda de un modo tan vital en su memoria le cuesta mucho trabajo no hace mucho hablaba con una amiga de un grupo de oración y fíjate este caso ella ayudó a otra chica que cuando la conoció realmente estaba en unos pasos desastrosos esta segunda muchacha estaba prácticamente en el mundo de la parranda como decimos es decir fiestas y borracheras una o dos veces a la semana además por una serie de circunstancias familiares ella fue desarrollando una tendencia al lesbianismo y de hecho tuvo no sé cuántas novias esta chica y era escandaloso o sea lo que te quieras imaginar de estar entrando mujeres y durmiendo con una y con la otra es decir un desastre pero un desastre y esta la que conté de primero le ayudó la evangelizó le dio testimonio la de hecho dio pasos muy importantes cuando yo conocí esa historia porque yo también he podido aportar algo en el nombre de Cristo cuando yo conocí esa historia ya ese camino estaba adelantado porque ya había gente que le había ayudado entre otras la que digo pero cuál es el problema que todavía ahora cuando tiene que referirse a cualquier cosa de esa muchacha que sigue participando de la comunidad cuando tiene que referirse muy fácilmente le sale el pasado pero es que no se nos olvide todo el trago que ella tomó pero no se nos olvide vuelve y trae a mí como me duele eso porque yo digo pero si has hecho una obra tan hermosa de evangelización si prácticamente has sacado de las garras de las tinieblas este ser humano ya no más ya no más o sea cuando Dios perdona perdona y Dios es el que ha tomado esta vida por eso tan bello lo que dice Jesús vete y no peques más yo no te condeno no peques más y se acabó pero eso le cuesta un trabajo a esta le cuesta un trabajo porque claro cuando ella la conoció cuando ella conoció a la otra pues estaba realmente perdón la expresión pero en el basurero estaba en lo peor creo que droga no consumió pero de ahí en adelante todo lo que se podía hacer mal tal vez lo hizo entonces esa es una limitación de la hiperconectividad de estar uno en las garras de los recuerdos no poder salir de una percepción y esto es muy difícil y esto trae unos niveles de tensión nerviosa muy grandes yo pues observo trato de observar y trato de aprender yo observo por ejemplo mis sobrinas tengo una un poco mayor otra está prácticamente adolescente y yo veo que una gran tensión nerviosa en muchas chicas jóvenes es tengo que hacer muy pero muy muy buena impresión ¿por qué? porque la primera impresión es la que va a quedar y si la primera impresión fue que soy descuidada o que soy perezosa o que soy aprovechada o que soy vulgar la gente se va a quedar con eso eso trae una carga de tensión muy grande entonces esa es una limitación que trae la hiperconectividad esto en vida comunitaria a veces puede tener unas dificultades muy grandes muy grandes porque años y años y años atrás yo me acuerdo cuando se iba a elegir me acuerdo cuando íbamos a elegir a Inés de Montepulsiano yo me acuerdo oye y esta pero hasta la última votación hasta la última votación en contra en contra eso porque claro es que es que ahí se sabía se sabía salían todos los votos y salían siempre dos negras pues entiende que Inés no podía votar por sí misma ese era un negro pero el otro ¿de quién era? pues yo estoy segura pero segura como estar segura que era ella era ella ¿por qué? porque ella tenía su propio programa y porque ella quería que la eligieran a ella pero ¿qué la íbamos a elegir? bueno pero eso pasó en el siglo XIV XIV sí pero pero es para que sepas es para que sepas para que te des cuenta no cuidado con ella y cada una y cada una que va entrando al monasterio oye oye cuidado cuidado con ella ¿por qué? porque en el siglo XIV cuando íbamos a votar por Inés la única que hasta el final pero pero hubiera resistente nada nada eso es difícil o sea así como es maravillosa la hiperconectividad creo para algunas cosas es muy difícil muy difícil yo les cuento una cosa yo no sé por qué hago tantas alusiones familiares pero es un poco porque me siento en familia supongo yo en toda mi vida que pude compartir con mi madre creo que la habré oído retractarse de opiniones de personas dos veces en toda mi vida para ella llegar a reconocer no era como yo pensaba no eso era con tantas cualidades que tuvo porque era una mujer llena de virtud llena de piedad además desde que yo me ordené se concentró realmente a orar por mí y a sostenerme con su plegaria muy hermosa mi madre y claro que me hace falta pero yo te digo que ella para retractarse ella para admitir que no que se equivocó que miró mal no no podía no podía entonces es complicado terminemos esta parte de las limitaciones mire la hiperconectividad también se traduce en una expresión que se utiliza en mi país y creo que en otros mamá gallina mamá gallina ¿qué quiere decir? se utiliza en Brasil la mamá gallina es la que quiere controlarlo todo con mucha suavidad con mucho cariño pero controla todo es decir es la única que sabe cómo se hace bien la decoración es la única que sabe cómo hay que cocinar es la única que sabe cómo hay que saludar todo lo controla y es muy generosa tan generosa como la gallina que saca esas alas y le caben todos todos le caben ahí pero el precio que hay que pagar por meterse debajo de esas alas es que de ahí en adelante me manejará la vida ella es la única que sabe ese ese modelo de mamá gallina tiene que ver con esta hiperconectividad los hombres no solemos ser así porque los hombres nos agotamos muy fácilmente los hombres nos agotamos de tener que cuidar a una determinada persona por eso fíjate cuántas órdenes hospitalarias hay de hombres son San Juan de la Cruz y los Camilos y creo que se acabaron gracias pero va uno a mirar San Juan de Dios gracias pero va uno a mirar mujeres y entonces están las hermanitas de los ancianos desamparados están las que cuidan huérfanos están las que educan niños están me parece tan conmovedora la historia de Duviges Portalet que la he conocido por algunas religiosas en Ecuador y en Perú ella hizo una obra específicamente para educación de niños y niñas ciegos que corazón tan lindo el de ella ella se dio cuenta nadie se preocupa de los cieguitos yo voy a educar y voy a evangelizar y voy a darle vida a los ciegos es muy lindo entonces la generosidad y la capacidad de dar vida de la mujer eso es eso es innegable pero está el problema ese otro problema que hay de la hiperconectividad es lo que mencionábamos te acuerdas que mencionábamos cuando se da ese apego demasiado entre amigas entonces ese apego entre amigas es como que mi amiga tiene que saber todo de mí yo tengo que saber todo de ella pero saber todo significa que ella no va a tomar una decisión que de algún modo yo no esté de acuerdo y yo no voy a tomar ninguna decisión que ella no esté de acuerdo entonces se entra en unas dependencias y fácilmente la amistad se vuelve lo que llamamos compinchería esa palabra se usa aquí compinchería o sea un compinche es como el cómplice o sea la amistad se vuelve fácilmente complicidad y no entender una amistad madura pues que será cálida que será cercana pero sin dependencia y sin compinchería a veces cuesta trabajo a veces cuesta mucho trabajo de ahí viene también el tema de ser demasiado comunicativa el exceso de comunicatividad es una cosa muy difícil eso de saber un secreto y este secreto no lo sabe nadie más soy la única que sabe este secreto o sea ni mi mejor amiga lo sabe quisiera saberlo pero no lo sabe y eso es eso es una tortura eso es una cosa muy difícil como nosotros funcionamos mucho los varones funcionamos mucho con el modelo en serie que es como meter en cajitas las cosas entonces es más fácil yo pienso que esa es una de las razones por las que Jesús eligió a los apóstoles varones porque el don de la mujer está en otras cosas mira por ejemplo esto del del sigilo de confesión yo no me acuerdo tal vez me haya pasado una vez en 25 años de sacerdote tal vez alguna vez me haya pasado que sienta yo como un sufrimiento por algo que sé y que no puedo por supuesto decir pero de resto nunca ha sido una carga para mí eso nunca ha sido un problema y por supuesto a veces uno tiene que confesar gente del mismo convento y tiene que confesar gente que tiene que ver con uno y gente de la familia y no yo no veo problema en eso pero es que eso no es narito es que uno va metiendo las cosas en cajitas al vacío y ya está organizado el tema y ya ahí no se sufre más en cambio con un cerebro hiperconectado tener un secreto pero no puedo decir el secreto pero como me pasó una vez en un monasterio de clausura ¿no? en un monasterio de clausura y esto si fue verdad que fue de clausura que no es chiste una monja duró media hora explicándome porque no podía desahogarse entonces yo dije pues menos mal porque el día que se vaya a desahogar si necesito media hora para explicarme porque no se podía desahogar eso de tener un secreto y no poder decir el secreto y sufrir con el secreto como la mujer siente todo con una intensidad del placer el amor la alegría la alabanza la entrega la devoción todo lo siente así como como con esteroides como con fuerza entonces eso implica que a veces la mujer toma una actitud de siempre dolida casi siempre en las comunidades hay personas que han sufrido han sufrido mucho han sufrido profundamente toda mi vida nadie sabe lo que yo he sufrido y no me puedo desahogar entonces se toma a veces una actitud así como una especie de martirio de que yo he sufrido mucho de que a mi nunca me han valorado como una especie de quejumbre permanente y por supuesto eso obstaculiza la vida comunitaria eso obstaculiza la vida espiritual es difícil salir de estos temas no es tan fácil no es tan fácil y por último no se nos olvide ya terminando no se nos olvide que en la Biblia se presentan ejemplos gloriosos de mujeres ¿no? en el Antiguo Testamento pues brillan Judit Rud Esther en el Nuevo Testamento sobre todo la Santa Virgen ¿no? pero también otras mujeres o sea que la Biblia nos presenta unos ejemplos bellísimos de mujeres santas pero también nos muestra que lo femenino puede pervertirse hasta el fondo ¿no? que es el caso de Jezabel y es el caso de Herodías ¿cómo llega el momento en el que no se tolera que yo no controle algo? o sea es como la mamá gallina pero mamá perversa ¿no? es como más bien un buitre gallina una cosa así porque porque yo todo lo tengo que controlar entonces hay que pedirle a Dios en ese sentido bueno balance ¿con qué nos quedamos de todo esto? que es hermoso es hermoso lo que Dios ha hecho es hermoso descubrirse cada uno dentro de lo que es el objetivo de esto no es que la mujer tiene que masculinizarse el objetivo no es que el hombre tiene que feminizarse el objetivo no es tampoco que yo soy hombre y no tengo nada que aprender de esas mujeres no, si puedo aprender y la mujer puede aprender del hombre de hecho ya que mencionáis con frecuencia aquí a Severino María Alonso él tiene un escrito muy bonito sobre esto de hombres y mujeres lo que pasa es que en la memoria no lo tengo pero tiene un escrito muy bonito donde él habla de cómo el celibato es una oportunidad muy bella para enriquecer no para no para despreciar mi ser masculino y tratar de afeminarme sino más bien desde la convicción y alegría de ser varón si puedo aprender cosas muchas y muy bellas de la mujer y lo mismo la mujer desde la alegría y la gratitud de ser mujer tiene la posibilidad de enriquecer entre otras cosas para no caer en estas limitaciones la posibilidad de enriquecer su ser femenino de modo que llegue a ser un ser humano mucho más completo lo cual no significa que se masculinice santas tan grandes como nuestra querida española Santa Teresa de Jesús para mí es un ejemplo de eso mujer feliz de ser mujer hija de la iglesia con una relación entrañable santa bella con Jesucristo como su esposo pero al mismo tiempo consciente de estas limitaciones de la hiperconectividad y muy capaz de aprender lo que le falta a veces a la mujer que modelo de ser humano que es esta Teresa de Jesús para las mujeres y así podríamos citar otras santas gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo